Pues no al 100%, pero para mí es un milagro el poder que te digan hace casi cuatro años, en agosto cumplo cuatro, que te digan tienes seis meses. Con ella me iba a casar, siempre doy su nombre porque aparte es alguien que quiero mucho y que vivimos unos años muy bonitos de noviazgo y fuimos muy felices. Como mis abuelos habían venido de lo que vivieron. Eran más abiertos, más libres. Mis abuelos se enteraron también que yo había de repente ya no era novia y era novio. O sea, todo era abierto, salíamos a comer todos juntos. Yo he tenido una vida hermosa. Tú eres el amor de mi vida. Yo nunca había pasado momentos más bonitos que contigo. Yo estoy dispuesta a casarme contigo. Me di cuenta de lo que era estar secuestrado y entender. Es muy fuerte porque esto casi no lo he platicado. Recho no lo he platicado, es algo que todavía me cuesta platicar. ¿Hace cuánto fue? Es que fueron dos meses. Bendito Dios ya. Este programa se llama Caras vemos sufrimientos no sabemos y este programa en este caso se tendría que llamar Éxito vemos sufrimientos no sabemos. Pero es que la cara, las etiquetas que ponemos a la gente a veces nos impiden ver su alma y las etiquetas nos hacen juzgar. De las personas con el alma más bonita que yo conozco, de los ojos más bellos de México que siempre se los esconde, no sé por qué, ya me lo dirá. Es Edi Esmor, bienvenido. Muchas gracias Silvia, no pues creo que será que acabas de mencionar todo eso porque me estoy reflejando en ti. Así que por eso lo has de haber dicho, pues para mí es un honor estar aquí contigo. Tantas personas que nos hablaron siempre mutuamente de ambas personas y es muy bonito de pronto coincidir, ¿no? Como dice la canción y coincidir, ¿no? Y es muy bonito y me fascina porque, como te lo decía, ¿no? Es una mujer muy inteligente pero al mismo tiempo muy sensible, pero al mismo tiempo tienes esa parte que le das un twist a todo. Yo creo que vives la vida muy de forma de fluir y se nota y me fascina la forma en la que pues comunicas y creo que conectas precioso con las personas y haces algo que la gente se mete adentro. Y siempre un programa tuyo deja muchos mensajes para el corazón, para la vida, mucha gente cambia patrones gracias a eso, se refleja o se identifica con situaciones de la vida de cada uno de tus invitados y cómo los fueron resolviendo o cuáles no han resuelto y quizás parándose de aquí están próximos a resolverlo. Pues te voy a hacer una confesión muy fuerte. Yo soy extremadamente sensible y siempre te quería conocer personalmente. Y estoy haciendo investigación y durante… cuando me dijeron que tenías cáncer de colon, yo dije, a ver, a lo mejor no es. Y entonces yo no soy cotilla, soy curiosa. Siempre quiero saber cómo es la persona porque me fascina la gente. Pero cuando me dijeron, no sé quién me lo dijo, va a necesitar quimio para luego operarle, para luego de quimio. Eso, cuando te dicen en cáncer eso, lo que te están diciendo es, tiene un tumor tan grande que necesitamos envenenar el tumor para hacerlo más chiquito, para luego cortarlo y luego darle más quimio para envenenar las células restantes. Eso para mí es un que hacer avanzado. Entonces, inmediatamente dije, guay, si lo conozco, lo voy a querer mucho y luego voy a estar triste y se va a ir. Y eso fue una decisión muy cobarde, te lo digo. Entonces, ¿qué pasó? Pues, como siempre, sorprendes. Como siempre, sorprendes. ¿Y estás aquí? Aquí estamos, fuertes, sanos, vivos. ¿Y lo has vencido? Pues, no al 100%, pero para mí es un milagro el poder que te digan hace casi cuatro años, en agosto cumplo cuatro, que te digan tienes seis meses y pararte con todas tus agallas de ese consultorio y decirle al doctor que cree que he derivado de que toda mi familia se han hecho circo, maroma y teatro, ya sea en México, en Houston o donde sea. Y lo único que veo es muerte alrededor, porque esto es algo genético, hereditario. Los judíos tenemos muchos temas congénitos. Dije, yo creo que si yo siempre he sido un ser que emano de mi energía y así siempre he sido desde niño y con una energía propia en el sentido de que siempre pude navegar solo por la vida hasta de niño. Un ser que a lo mejor es más introspectivo y que eso ayudaba muchísimo a tener una gran comunicación con mi persona, no? Sobre todo la gente que desarrollamos la introspección desde muy jóvenes y dije, pues si yo tengo esta comunicación con mi persona, creo que me puedo comunicar de la manera correcta para ordenar esto y pues tratar de librarla. Claro que no hay ninguna garantía y sobre todo cuando, pues desgraciadamente y que en paz descanse y de aquí les mando un beso al cielo, pues mi amiga Edith se fue. Luego mi amiga Rebeca se fue apenas. Entonces, y pues sí, si platicábamos de esas cosas y pues yo decidí tomar el camino del no tratamiento, no? En los otros dos casos, pues ella sí decidió en el tratamiento que es altamente respetable. Si te hubiera conocido, te hubiera casi forzado, te hubiera hecho estar. Claro, por eso yo siempre digo. Me alegro. Claro, y siempre debes de decir el camino que yo tomé no es el camino que todo mundo tiene que tomar. Ni tú le puedes decir a alguien cuando tiene una cosa así o cualquier otra cosa que tiene que hacer. Tú le puedes compartir tu experiencia de vida, le puedes compartir alternativas que sepas que fueron buenas. Pero este juicio de tienes que ir a hacer quimioterapias, tienes que operarte o el otro juicio de no te hagas nada y vete por aquí y que alguien te diga qué tienes que hacer. Creo que no va por ahí. Tienes tú que conectar contigo mismo, entender y el orden y también los factores que te llevan hasta ese punto. Saber que traes una carga genética muy pesada porque yo la traigo de la parte de papá, pero de la parte de mamá. Si yo traigo cáncer, pues de todos y tristemente el 8 de diciembre, que es mi cumpleaños del año anterior, murió el hermano de mi papá. Se lo trajeron de Perú muy malo y no duró ni dos semanas y se murió el día de mi cumpleaños. En lo que yo iba a grabar a hoy, fíjate, ese día tenía que grabar hoy porque me hacían mi cumpleaños en hoy. Y todo el periférico llore y llore y llore y llore, que no podía yo creer que se había muerto tan rápido porque aparte ese día yo iba a salir de hoy y lo iba a ir a ver al hospital. Y pues ya no, ya no se pudo, fue muy temprano. Y entonces más me confirmó que yo no estaba equivocado porque pues el año pasado ya habrían pasado casi pues tres años de que a mí me diagnosticaron. Entonces cuando mi tío dura dos semanas también, digo otra otra nueva confirmación de que no era por aquí. O sea, mi tío le hace cuenta que le hicieron su quimio. Llegó, estuvo dos semanas, venía de Perú, estuvo, lo trasladaron para acá. Estuvo dos semanas, el jueves le hicieron el el la quimioterapia. Digo, no recuerdo así exactamente los días y al viernes se murió. Entonces. He aprendido, ha sido un camino precioso. Digo, yo siempre fui muy espiritual. Tenemos amigos en común que ya te han dicho no, pues a veces cuando yo tenía broncas, pues ellas se sentaban conmigo. Yo siempre he sido una persona que terapeo bonito a la gente, no en el sentido de decirles qué hacer. Yo a la gente le ayudo a que encuentre qué quiere, porque creo que un mal terapeuta es el que te dice al pie de la letra que tienes tú que hacer. Un buen terapeuta, aunque yo no estudié eso, te va ayudando a que vayas desmenuzando todo eso que traes enmarañado y tú solito o solita vayas encontrando el camino. En mi caso, pues fue esta fue autoterapia, no? O sea, esto fue bueno, yo estoy decidiendo esto, me voy por aquí, me voy por la herbolaria, me voy por la parte como te platicé ahorita todas las frecuencias, ahorita que todavía no empezábamos, toda la parte que el cuerpo somos frecuencias y cada órgano tiene una frecuencia. Entonces tú puedes trabajar con tus frecuencias de cada uno de los órganos, dependiendo de dónde andas mal, para equilibrar esa frecuencia. Una vez que la equilibras, pues es maravilloso porque entonces empiezas a sanar. Más la herbolaria que hace maravillas, desde el aceite de oro y égano, desde la cúrcuma que es completamente regenerante, desinflamante, el aceite virgen de coco, el que realmente es sólido y que por supuesto que no trae nada de químicos. Toda la parte importante del laurel es que el laurel, el laurel es una maravilla. El laurel es un desinflamante, es un relajante, es un expectorante, el eucalipto también. Acuérdense que todo lo que genera inflammation, perdón que lo diga en inglés porque se usa más el término, pero es inflamación. Vivimos en la era de los cuerpos inflamados y la inflamación de nuestro cuerpo y nuestras células generan también cáncer. En mucho es porque comemos aceites hidrogenados, MSG, que no sé cómo se dice en español, pero lo pueden ver, todas las papitas, las jaladitas, todo lo que le echan el MSG es para que te genere una adicción. Por eso pareciera chistoso cuando escuchas ese eslogan de las papas famosas, que no lo voy a repetir, pero que decían que no podías comer. Pues sí, efectivamente, pero no es porque es magia que no puedes comer solo una, ni es una frase publicitaria. El MSG y otros aditivos que le ponen a la comida hacen que tú tengas esa adicción y entonces tú todo el tiempo estás de ching, me comí una papa y porque ya quiero otra, pero porque ya la dejé y dije que ya no quería y doblé la bolsa, pero la vuelvo a abrir y vuelvo a comer. Y no es ansiedad, hace un efecto en el cerebro y en tu sistema nervioso que te hace estar cómico, entonces estamos envenenados también. Digo todo, yo bendito Dios, gracias a esta enfermedad he descubierto también una nueva etapa en mi vida que me puse a estudiar todo esto. Me puse a estudiar de alimentación, de todo lo que nos genera nuestros sistemas nerviosos, según lo que comemos también y que el sistema nervioso incide y reincide directamente también en tu salud. Descubrí un mundo nuevo, porque yo lo tenía muy consciente, pero esto fue como abrirlo así y meterte adentro. A mí me pasa que es como cuando llevas escuchando una canción toda la vida y de repente has dejado a tu pareja y suena la canción de Mecano y dice, y aunque fui yo quien decidió que ya no más. Y de repente esa canción, no es que la oye, la escuchas, el mensaje, y a ti te llegó ese mensaje. Y le das otro sentido. Ahí está. Entonces, para mí, lo que tú has hecho es de repente ver el final de tu vida y en ese momento todo cambia. Y en ese momento te vuelves consciente de muchas cosas. Hay tantas cosas por hacer, hay tantos mensajes que quiero mandar. Quiero dejar algo aquí. La huella sin pisar a nadie. Mi padre desafortunadamente perdió la batalla, se metió en la quimio. Yo le aposté a la ciencia y en ese caso caí en depresión justo por eso, porque sentí que yo había perdido. Y bueno, mi madre, hicimos lo mismo y está viva. Entonces, yo no sé qué voy a hacer el día que me digan que tengo una enfermedad. Hay una cosa que la gente no entiende de México. Y yo digo que es que México es un país único. Y la gente no conoce la gran historia porque de lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos está recibiendo a muchos judíos, pero muchos entraron por Veracruz y de repente estando en Veracruz que llegaban barcos y barcos de judíos y de españoles de la Guerra Civil Española Republicano, justo lo que la perdieron. Y entonces les dicen a Estados Unidos, no podéis entrar, no podéis entrar porque hay muchos judíos. Entonces ellos se van a México DF y cuando ya Estados Unidos les dice, ya podéis entrar, dijeron, no, soy de aquí. Como que abrazaron de una manera increíble. Y digo, yo tengo la historia porque mis abuelos son sobrevivientes de campo de concentración. Ahora sí que en paz descansen porque ya murieron. Pero me tocó 30 años de mi vida convivir con mis abuelos. Yo siempre cuento mi abuelo un día cuando tenía cinco años de edad, jugaba tenis aquí en México. Él y se quitó los tenis y no tenía dedos de los pies y le pregunté por qué no tienes dedos de los pies y olvídate. O sea, cuando uno escucha la historia de vida durante todos los años que vivió, porque fueron muchos años, como te digo, murieron. Mi último abuelo murió cuando yo tenía 30 años de edad. No, hoy tengo 46. Y todo lo que vivieron y todo lo que pasaron, cuando tú tienes esa conciencia desde ser un niño, toda la vida a la vez distinta. Y si algo puedo decir de mis abuelos, nos enseñaron a amar a México y a los mexicanos de una manera bestial, yo diría. Porque a veces a mí me preguntan, ¿por qué tanto fervor por México? ¿Por qué tanta defensoría? ¿Por qué te pones así y por qué defiendes tanto a los mexicanos y a la gente de alguna manera que no ha tenido equidad de oportunidad y de todo lo demás? Digo, porque esas personas que no tuvieron equidad de oportunidad fueron los que le abrieron las puertas de sus vecindades a mis abuelos, aunque sea para dormir en un catre, porque llegaron sin nada en las vecindades del centro histórico de la Ciudad de México. Y aunque hubiera, como decían, donde comen cuatro, comen cinco. Y esas gentes, ese es el valor del mexicano. Está dispuesto a alojar hasta gente en su casa como los alojaron a ellos. Y a lo mejor, pues habrá nada más tortillas y frijoles. Pero y eso me lo pasaron mis abuelos a mí, por supuesto a mis papás. Entonces crecimos con una educación muy, muy distinta. Que cuando tú vienes de una historia así de vida desde los abuelos y por supuesto sobrevivientes de campos de concentración allá, pero luego con una historia preciosa en México, con los mexicanos y luego con una historia preciosa de haber salido adelante, pues claro que quieres que todos los demás salgan adelante. Y cuando veo que alguien agarra y mete su tono clasista y racista y elitista, digo, oye, tú estás muy confundido. Si Dios nos dio la dicha a nosotros de haber nacido en una casa con equidad de oportunidad y pudimos salir adelante y desarrollarnos, ¿no es más responsabilidad aún que quien no ahora hacer algo por los demás? Mira, te lo está diciendo alguien que vive muy bien efectivamente con mi trabajo y como sea, pero estoy consciente que yo tuve la dicha de la equidad de oportunidad, la que no tuvieron, lo que estoy explicando acá. Claro, tú tuviste un privilegio y una cosa, estamos honrando ese privilegio porque yo veo a mucha gente que cuando nace con un privilegio, ese privilegio le sirve para sentirse como que se lo merece. Y que se lo merece por nacer. En vez de decir, me ha llegado ese privilegio, ¿cómo honro ese privilegio? Con mi trabajo, repartiendo, haciendo más espacio para el resto, yo tengo un privilegio que fui educada en Europa y la educación mía fue gratis. Entonces, yo admiro más a una persona de una universidad pública en México que a mí. Claro. Porque yo nací con un privilegio. Eso yo creo que es muy importante. Tú ahora tienes 47, cuando te dicen que tienes cáncer tendrías 44. Sí, fue hace... Y entonces, de repente, tienes la oportunidad de mirar para atrás en tu vida y decir, eso es lo que quiero hacer en mi vida. Entonces, una cosa que a mí me parece muy interesante es, ¿no has hecho drama de nada? No, nada, cero. No quiero... Eso no es de telenovela. Mira, te voy a platicar algo chistoso para que veas el cero drama. Hace dos semanas, era viernes y de repente me marca mi hermana, parte de mi familia había en Puerto Vallarta, y me dice, ay, es que no sé cómo decirte. Y le digo, ¿qué pasó? Y me dice, pues es que estábamos cenando en Punta Mita y mi papá se cayó de... O sea, estaban en un restaurante ahí cenando en... Pues ahí viven, ¿no? Se cayó. En Vallarta. Y se cayó y se lo tuvieron que llevar inmediatamente de emergencia en ambulancia al hospital, ¿no? Y pues infarto, ¿no? Ya sabes. Me dice mi hermana, yo no puedo creer tu tranquilidad, tu paz. O sea, yo tranquilizando a todo el mundo. Le decía, a ver, quizás porque yo ya estoy en este plano, ¿no? Y a lo mejor ahorita me lo van a entender porque... Creo que es tan importante entender que la vida es un suspiro. Para todos, ¿eh? Porque ni siquiera tienes que estar enfermo. Aquí la vida es así. En cualquier chasquido de dedos se termina. Porque puede ser un infarto, puede ser un atropellamiento, puede ser un accidente de coche, puede ser una enfermedad, puede ser... Whatever. Tengo una conocida que en paz descanse, ya no tengo, que se murió porque se le fue un tootsie para Chueco, un chicloso tootsie. Y estaba acostada. Sí, y murió ahí. Tengo tanta conciencia. Porque yo creo que eso es... A mí me fascina esta frase. Darte cuenta de darte cuenta. Es una conciencia más profunda que la vil conciencia. Porque la vil conciencia es superficial. Es como de... Ah, sí, ya me di cuenta que estoy enfermo. Voy a ir al doctor. No. Cuando entras y dices, a ver, ¿qué significa todo esto? A ver, ¿cómo puedo realmente entender esto? A ver, pero ¿cómo la vida ha transcurrido conmigo? ¿Qué patrones debería yo de mejorar? ¿Qué cosas debería yo a lo mejor de cambiar? ¿Por qué me está mencionando esto la vida? ¿Hacia dónde quiere que vaya el tiempo que dure? Los segundos que duren, los minutos, los días o lo que dure, años. Empiezas a tener otra forma muy distinta de ver la vida. Y me lo dice mucho la gente que trabaja conmigo en mi equipo, tanto en la casa de ustedes como mi equipo de seguridad, me dicen, es que usted nos ha enseñado a fluir de una manera impresionante. Hijo, la vida es preciosa cuando le vas entendiendo. Y nunca le terminas de entender, ¿eh? Ojo, pero ya hay mucha gente que se queda ahí, que toma la historia de, digamos, una historia dura de la gente, de su pasado, y toman el traje de víctima. Ah, sí, que yo... Y entonces se quedan ahí, ¿no? Lo que tú has hecho, agradecer que les pasó eso a mis abuelos, porque gracias a ello estoy aquí, ¿no? Y porque gracias a eso me hicieron ver el mundo completamente con una óptica distinta de lo que lo veían todos los demás con los que yo estaba alrededor desde niño, ¿eh? Porque hubo una conciencia muy fuerte hacia el ser humano, hacia el tema de que de la noche a la mañana te quedabas sin nada, pero también sin esperanzas de vida. O sea, la historia de mis abuelos, por ejemplo, de una parte de mis abuelos es, eran los más ricos de Rumanía. Y de la noche a la mañana les incendiaron en la noche su casa, se le incendiaron para que se quemaran ahí, lograron salir, se los llevaron los nazis a campos de concentración, pero los separaron. Nada de que se los llevaron juntos. No, unos para el tren de acá, otros para el tren de allá, unos en un campo de concentración, otros en otro. Y este abuelo mío cae en el campo de concentración, ya está en los huesos, de la bodega donde los metieron, que a lo mejor había 5.000 personas al principio, porque eran bodegones, los ponían a trabajar conforme se iban haciendo débiles o ya no servían, pues los metían a la cámara de gas y luego los hacían jabón. Nada de eso es un mito, que la gente lo sepa, es real. Murieron así más de 6 millones de judíos. Entonces él, cuando ya estaba en los huesos, pero le estoy hablando de nadie podría creer cómo un ser humano puede llegar a quedar como un cadáver. O sea, cadáver. Tenía un amigo, quedaban como 300 personas en esa bodega y dijeron, a ver, porque esto todo lo contó, bueno, es como si estuviera aquí, pero lo contó mi abuelo y lo contaba mil veces, que le dijo a su amigo, le dijo, ya no tenemos nada que perder y tenemos todo que ganar si nos escapamos. Porque perder ya no tenemos nada. O sea, nos dan un chayote, les daban un chayote diario para comer, un chayote, así como lo hablo, chayote, chayote. Eso es lo que les daban de comer. Estaban verdaderamente ya débiles, ya como listos para la cámara de gas, ¿no? Y entonces deciden escaparse. En el trayecto de escaparse, como ustedes saben, pues Europa es muy fuerte, muy extremo el clima. Y se tenían que ir escondiendo atrás de las pajas con foro, porque un campo de concentración es, bueno, es grandísimo. Quienes han podido ir a Auschwitz o a otros, saben el tamaño de los campos de concentración. No lo cruzas de ahí, nos vamos a escapar y ya, ¿no? Más toda la vigilancia, más todo. Entonces su escapatoria duró entre siete y ocho días, dice. Porque aparte, pues, sabes que se te van yendo los días y nada más los reconoces por el día y la noche. Entonces se escondían en la paja, pero la paja, abajo de la paja estaba la nieve. Entonces se les congelaron los pies. Cuando logran salir y escaparse, bendito Dios, que para ellos era como la victoria del campo de concentración, llegan a un pueblo lejano, porque tuvieron que caminar y caminar y caminar, y llegan, pues no vamos a decir que un hospital, porque de qué año estamos hablando, ¿no? Entonces llegan y de repente les quitan los zapatos a él, a su amigo, y les dicen, está todos gangrenados los dedos de los pies. Si no les cortamos los dedos ahorita, todos se les gangrena todo y se van a morir, o las piernas o lo que sea. Entonces mi abuelo dijo una frase preciosa que yo me la grabé, yo creo que desde los 6, 7 años, que decía, cuando ya no tienes nada que perder, tienes todo para ganar. Y eso yo me lo he grabado desde un niño, y cada vez que tengo una vicisitud en mi vida digo, pues tengo que perder, todo lo tengo para ganar, y si pasa, para ganar, para ganar. Y si los hubieran conocido, de verdad, cómo me gustaría que existiera la forma de traerlos a la vida. Porque si se sentaran ahorita en esta silla y les hicieras una entrevista, dirías, yo no puedo creer estos hombres tan felices y mujeres tan felices, llenos de amor para el prójimo, llenos de amor para todo mundo. Eso, ¿cómo? Con ese sufrimiento. Por eso es que no me puedo hacer la víctima. Ahí va la explicación a la pregunta. Claro. Es que yo viendo eso, yo no soy ninguna víctima. Entonces, yo no tengo tiempo ni para hacerme la víctima, ni para hacerme el sufrido. ¿Qué herramienta les darías ahora mismo a gente que han sido víctimas, por ejemplo, de una situación, de una desgracia causada por la violencia? Vamos a decir de una violación, por decir algo. ¿Qué herramienta les daría? Les diría, mira, uno, aunque suene muy fuerte y no se entienda, por algo pasan las cosas. Y si por algo a ti te sucedió eso y tú estás viva o vivo, porque también violan hombres, ¿no? Sí. Viva o vivo y la estás contando, tú eres ese vehículo que puedes hacer que a mucha gente más se le prevenga o a mucha gente más la saques del hoyo en el que está. Porque tú sabes cuánta gente ha tenido una vicisitud en su vida y a partir de esa vicisitud se ha dedicado a ser un agente de cambio positivo para todos los demás que lo están pasando y no tuvieron una mano que les ayudará. Se vuelve un vehículo muy interesante. Y luego, pues si de pronto tienen un hijo o hija por el producto de la violación, pues yo también les diría, de verdad, piensa el regalo como lo quieras ver, porque la vida es un regalo. Para quienes sabemos y la valoramos, pues sí es un regalo. Y aparte es un regalo que dura así. Yo siempre digo, no por qué me pasa algo, sino para qué. O sea, ya que me ha tocado, ya que esta es la autoridad que es la vida, ya me ha tocado, ¿para qué me lo voy a utilizar? Yo voy a empezar a soltar cosas fuertes porque creo que el problema que estamos teniendo ahora mismo es que, uno, todos creen que se merecen todo. Ese de creerse merecedor, eso de creerse, de creer que tus sentimientos son más fuertes que los del resto. Y más importantes. Y más importantes. Yo creo que eso está haciendo que hagamos una sociedad... El trastorno límite de la personalidad y el narcisismo son dos polos que digamos que son parecidos en algunas cosas. La persona que tiene un trastorno de la personalidad narcisista se cree con derecho a todos, se cree que valen más que el resto, se cree que la luz del resto está para ellos iluminarlos y las personas que tienen un trastorno límite de la personalidad, no siempre y en todo, no coincide, pero en el fondo sienten que ellos son como que les llega más dolor que al resto, como que hay más ataques hacia el resto, son como más cualquier acontecimiento de fuera, es que todo les pasa a ellos, todo el mundo les hace daño. Vamos a ponerlos en estos polos. Entonces, la gente joven, yo siento que les estamos... A mí eso de las etiquetas siempre lo he odiado toda la vida, pero hay algo que les estamos haciendo más frágiles. Pero te digo qué es. Estamos viviendo una sociedad de maximizaciones y minimizaciones. Los maximizados, que es justo el ejemplo que tú acabas de poner, son los precursores de los minimizados. Y de ahí, suena algo como a lo mejor banal, sale la palabra influencer. Porque pareciera una palabra X y está completamente mal enfocada. Y estos influencers, y lo digo en serio, porque realmente ojalá y aparecieran influencers, que hicieran una influencia en tu vida hacia aportarte. Pero resulta que los influencers que estamos viendo ahora están poniendo los peores ejemplos, pero se sienten por encima de los otros y a los otros los hacen de menos. Entonces, si tú vienes de una casa donde tus padres también no te cultivaron la autoestima, porque también los padres tienen una chamba, yo sé que no se nace sabiendo ser padre, pero sí se puede aprender. Muchas pláticas en universidades, y les digo, es que cuando creces en una casa donde no te inculcan que tú tienes una misión, una visión, que hay que trabajar por ello y no merecer todo, y que es parte de ahí, que eso también te genera autoestima, porque cuando te ganas las cosas, y no estamos hablando de cosas materiales, estamos hablando hasta cuando te ganas una novia. O sea, porque la buscaste, porque la cortejaste, porque te costó trabajo, porque crees que también las relaciones son desechables, porque no cuestan trabajo, pues si ya se quedan de ver en Tinder y se acuestan. Otra cosa, las marcas. O sea, es que la gente son infomerciales, entre los truchis, los versanches. No voy a decir ni las marcas porque no amerita. O sea, tan mal estás que te tienes que volver al anuncio de una marca para que te validen. Pero te digo que es lo peor. El problema no está en el tener. El problema de esta generación está en creer que vales lo que tienes. Y ahí es donde creo que se friega todo, porque creo que también hay un error. Yo le llamo mis concepciones, ¿no? O sea, de pronto la gente dice, no, es que entonces, ¿por qué tienen? No, a ver, el error y lo negativo no está en tener. Bendito Dios, estamos buscando que todo mundo tenga. Yo quiero un mundo donde todo mundo tenga, pero quiero un mundo donde todo mundo tenga y le dé el justo valor que es material a las cosas y no un valor humano. Esta gente que entra a un lugar y dice, tú no sabes quién soy yo, ábreme la puerta. ¿Sabes qué les contesto yo? Porque lo hago, ¿eh? Claro, tú eres los zapatos que traes, la cartera que traes, el coche que estacionaste allá afuera, pero quítate todo eso y quién eres tú. ¿Cómo vas a pararte en esta puerta a gritarle al de la puerta que te tiene que dar una mesa ahorita? Como lo hacen, ¿eh? Como lo hacen. Entonces, yo soy como, me gusta mucho que creo que tú también lo haces y muchos de los que giramos en esta forma de pensar somos muy antropólogos sociales y nos gusta observar en vez de juzgar. Entonces, yo cuando veo a alguien comportándose de estas formas, que hay miles, hasta en el coche cuando se te meten y todo, siempre me quedo pensando, mis escoltes siempre se ríen y dicen, ay, señor, nos ha enseñado tanto. Siempre digo, déjenlo pasar. A lo mejor nunca ha ganado nada en la vida y yo voy a ser el que le va a dar la chance de que se sienta que ganó hoy algo en la vida. Se me metió y lo logró. O sea, yo no sé si ustedes se han dado cuenta que en el coche hay gente que está como, pero con una desesperación, que yo digo, esa persona a lo mejor viene de perder, a lo mejor su matrimonio, de perder en el trabajo, de perder en el de este y está desesperado con una psicología de tengo que ganar aunque sea en el tráfico. Yo te voy a dejar pasar y te voy a dejar que tú sientas que ganaste. Y además, por ejemplo, a mí eso lo veo, pero hay cosas que yo he visto en mí que me duelen. Por ejemplo, me duele mucho que sé menos nombres de especies de pájaros y de árboles que de marcas. Digo, si esa soy yo, que soy consciente. O sea, si cuando tú tienes una palabra, estás creando un concepto. Claro. Por eso, cuanto más nombres tengas a tus emociones, más rico es tu forma de entender tu mundo emocional. Pero, ¿cuántas, todos ustedes, cuántas especies de pájaros conocen? No, pues yo creo que cada día menos. Y olvídate, y tampoco saben los países, ni se saben los continentes, ni se saben las capitales, ni se saben a lo mejor, no saben nada de herbolaria, no se dan cuenta ni de la madre naturaleza, se están poniendo puros químicos, se están metiendo, porque también la juventud está en un problema muy grave de drogas, molice esto, el otro. O sea, yo estoy muy ocupado, más que preocupado. Y por eso es que para mí ahorita este tiempo de vida ha sido como todavía acelerarlo más. De por sí siempre fui muy acelerado. Ahora estoy más acelerado, pero hacia los demás. Porque tengo que reconocer algo. La mayoría de la gente repite frases trilladas. Así como de, no, pues la vida a mí ya no me debe nada, no sé qué. Y yo les digo, no, perdóname. O sea, así como de no me voy a llevar nada, ya sabes que empiezan a decir, la vida no me voy a llevar nada, aquí se queda todo. Y yo a toda la gente le digo, no, perdóname. No debes de decir, no me voy a llevar nada. Deberías de estar pensando en qué es lo que vas a dejar. Y lo que vas a dejar no tiene nada que ver con lo material. Lo que vas a dejar es eso que sembraste en todas esas personitas que tú lograste tocar, que les lograste cambiar a lo mejor su modo de pensar, que a lo mejor los impulsaste para que emprendieran, que a lo mejor los impulsaste para que dieran un paso que les daba miedo dar, porque sembraste una semilla positiva o muchas semillas positivas. Entonces, yo veo ahorita sí un caos, lo tengo que aceptar. Creo que estamos viviendo una época, y lo he repetido mucho, donde digo, y me duele, porque es como las cosas que tú también dices que te duelen, y creo que lo vemos y nos duele porque lo sentimos, somos muy sensibles. O sea, el decir, yo le digo a las personas, las cosas se hicieron para usarse, no se hicieron para amarse, las personas se hicieron para amarse, no para usarse, no ames las cosas y no uses a la gente. Para mí, esta frase que te acabo de compartir, les acabo de compartir, engloba todo eso, engloba lo de las marquitas, la marquitis agudit, engloba lo de confundir con el tener, con el ser. El tener con el ser, yo le puedo decir a alguien, tú puedes ahorita ir y tener, si trabajaste y te fue muy bien y te encantan los carros súper deportivos y te quieres comprar y te gustan. La pregunta es, ¿te los compraste para ti y para compartir con tu familia y con tus seres queridos o te compraste esos cinco carros deportivos para presumírselos a los vecinos? Para hacer validad. Es que ahí está todo mi problema y de verdad no es como es que sea mi problema, pero es lo que me gustaría gritarle al mundo. Paren ya esto. Este no es el camino. Nadie les está diciendo que no se compren cosas. Nadie les está diciendo que si les gustan unos tenis, pero por qué todo lo hacen en función de enseñar, de pertenecer, de caber en un lugar, hasta endeudarse a veces que terminan hasta perdiendo luego el coche y la casa porque quieren vivir una vida que no, porque quieren trepar socialmente. o sea, estoy como un poco como decirles como intoxicado de verlo desde lejos porque bendito Dios yo no tengo ese entorno y te duele y no tengo esas amistades tampoco. O sea, yo ahí sí que cada quien es selectivo, no? Yo si escojo muy bien a mis amistades según como se amen a sí mismos, porque sé que si se aman mucho van a poder amar a los demás y amistades que a veces se te topan o se te quieren trepar porque te ven que a lo mejor tú puedes tener y entonces yo quiero treparme ahí. Yo inmediatamente tengo como un radar que digo no y doy block. O sea, y no soy grosero, pero es como no quiero eso en mi vida. O sea, yo quiero círculos virtuosos, no los quiero tóxicos y para mí alguien que centra su vida en lo que tiene me parece una persona que está desperdiciando todo lo bello que tiene adentro y todo lo maravilloso que podría encontrar en su ser y compartir con los demás y me parece un gran desperdicio. Según Martin Seligman, hay tres maneras de ser feliz. Una que es la que tienen cuando eres joven y hay gente que se queda ahí que es la búsqueda constante de placer. Está sobre, digo, valorado el sexo, la verdad, porque el sexo al final en muchas ocasiones te desvía de tu propósito de vida, la búsqueda del placer. Luego hay otro tipo de felicidad que es la felicidad buscada en el fluir, en el disfrutar tu día a día y luego hay un tipo de felicidad que muy pocas personas lo adquieren, ese tipo de felicidad que es la de sentir que haces algo más allá de ti, que tu vida tiene un propósito para los otros y ese tipo de felicidad es, que ya te digo la palabra, vamos a llamarle satisfacción existencial. Es una plenitud muy bonita. Es una plenitud porque trasciende aquello que tú quieres dejar en vida para el resto. Tú estás en ese momento en eso y hay muchas cosas que yo quiero pasar por tu vida porque creo que la forma tuya de haber hecho las cosas es tan poco traumática. Hay algo que a mí me parece extraordinario que es un hombre en el que tiene una mujer con la que se va a casar y de repente se da cuenta que también también se enamora de los hombres. Sin querer y porque yo creo que a lo mejor eso es también lo maravilloso porque la vida el día que te deja sorprender ya no es vida y eso también es una sorpresa. Le mandamos un saludo a Mercedes, con ella me iba a casar, siempre doy su nombre porque aparte es alguien que quiero mucho y que vivimos unos años muy bonitos de noviazgo y fuimos muy felices, o sea, muy, muy felices. Hicimos mil travesuras, los dos aventureros, estábamos en una edad muy joven y sí, bueno, pues de repente yo me doy cuenta por azares del destino por medio de un viaje donde de pronto nos quedamos, pues sí, vamos en un viaje de parejas y sucede algo raro ahí con la pareja hombre, ¿no? Y pues yo al principio estaba muy sacado de onda pero como nunca me ha dado miedo nada porque eso también me lo inculcaron desde niño, a los no miedos no hay miedos creo que siempre me dieron mucha seguridad tengo que reconocerle y también de alguna manera transmitirle a los demás padres de familia que si le quieren regalar algún legado a sus hijos si les den seguridad y no los metan de miedo eso de que si te vas al agua te vas a ahogar si te vas para allá te van a matar si te vas para allá te van a asaltar los llenas de miedos y una vez que los llenas de miedos por eso luego ellos no saben o les da miedo hacer cual valga la redundancia cualquier tipo de cosas hasta estudiar una carrera o sea o hasta sacar su sexualidad o lo que sea entonces es bien importante por eso digo la parte de la educación de los padres pareciera que no y yo ahorita hago mucha insistencia en eso en esta etapa de mi vida con los papás hablo mucho con los papás además tu padre de origen judío que normalmente un poquito son más estrictos dijo ok pero mis papás fueron como mis abuelos habían venido de lo que vivieron eran más abiertos más libres o sea mis abuelos se enteraron también que yo había de repente ya no era novia y era novio o sea todo era abierto salíamos a comer todos juntos yo he tenido una vida hermosa con esa sensibilidad que tú tienes ¿cómo es amar a una mujer y amar a un hombre? pues yo creo que si es muy diferente sobre todo te lo voy a decir que en la convivencia es completamente distinto con una mujer número uno a nivel convivencia es muchísima ternura tengo que aceptarlo son súper lindas son muy detallistas están muy preocupadas por ti están preocupadas por muchas cosas que el hombre cuando tienes una pareja hombre no está preocupado porque el hombre en cierto punto podría ser más narcisista como que una mujer con las mujeres que yo anduve nunca pude haber pensado que una era narcisista honestamente creo que ni existe o sea no sé si haya pero o exista pero en hombre sí en hombre sí el mujer es menos o no lo conozco ellas como que hasta la manera en la que te volteaban a ver yo ahorita que me estás haciendo echar para atrás el tiempo que estoy aparte de memoria de imágenes no de conceptos si hasta cuando íbamos en la carretera en el coche la forma en la que se ponía así en el descansabrazos y te podía ver por horas sí 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 es muy diferente la relación entre los hombres es mucho más intensa yo creo que la relación entre los hombres es mucho más carnal y la relación entre una mujer y un hombre es mucho más profunda muchísimo más profunda o sea si a mí me dijeras ¿con qué te quedaría si hubiera una catafixia? con una relación con una mujer 100% o sea a nivel relación es una maravilla bueno a nivel que puedes tener otras cosas más intensas con un hombre pues sí pero en esta etapa de mi vida de un hombre de casi 50 años pues tú dime qué catafixia agarrarías la de una compañera para toda la vida amiga para toda la vida cómplice para toda la vida leal la verdad bastante leales son digo sé que puede haber sus excepciones pero por lo menos en la época que a mí me tocó así era yo guardo un gran recuerdo o sea yo tengo que mira yo creo que con esto te voy a contestar todo y hasta a mí mismo y al público imagínate que esta mujer me dijo cuando se entera de todo porque aparte yo soy sagitario y soy yo no sé decir mentiras yo lo digo a las cosas derecha a la flechilla entonces cuando yo me doy cuenta pasa esto pues voy y le cuento porque aparte estábamos en vísperas de casarnos entonces yo le digo oye ¿sabes qué pasó esto y esto y esto y esto? así me lo contestó o sea como me gustaría un día traerla un día le voy a decir vente y vamos a una entrevista juntos y me dijo tú eres el amor de mi vida yo nunca había pasado momentos más bonitos que contigo yo estoy dispuesta a casarme contigo para tener todo el tiempo de calidad y que seas el padre de mis hijos y te prometo que te dejo salir una escapada los sábados que vayas a escaparte por ahí así y eran otros tiempos porque esto pasó hace un ratote por supuesto que yo le dije que no yo le dije tanto te amo yo a ti y te quiero que yo no te haría eso a ti aunque tú me la estés dejando así de fácil porque para mí hubiera sido comodísimo ¿verdad? pero no yo dije yo la quiero muchísimo o sea yo hasta el último día que me separé de ella y hasta el día de hoy yo creo que te das cuenta de la manera en la que me expreso de ella es con muchísimo amor y cariño y se fue una digo tuve varias novedades pero ella fue como una relación consolidada diríamos y de tiempo donde vivimos de todo viajamos por todos lados viajamos por todo el país nos fuimos de aventura en carrera hicimos muchas cosas muy bonitas y éramos cómplices y éramos una pareja maravillosa y éramos amigos y éramos compañeros entonces sí te diría es completamente distinto y como aman sobre todo completamente completamente y digo para los que han leído a lo mejor también las mujeres que van demasiado y cosas así pues no sé te vas dando cuenta que para mí la mujer es fantástica como una pareja sí sí lo tendría yo que reconocer no sé cómo sea entre dos mujeres no podría yo opinar ahí porque no conozco soy neófito en esa parte yo solamente puedo hablar de una mujer y un hombre y de dos hombres y la entrega yo siento que los hombres hay una parte de ellos que tienen tanto miedo a entregarse que solo se entregan con otro hombre qué chistoso yo creo que yo fui con la única persona que he sido realmente entregado fue con con mi ex ex mujer qué bonito no con los hombres con los hombres he sido bien raro no he querido realmente tener nunca nunca me he enamorado de un hombre o sea yo no conozco el amor con un hombre lo más cercano es uno que a lo mejor sí poquito voy poquito o sea fue poquito pero es lo más cercano y con ella sí a ella sí la quise muchísimo y la quiero y fuiste celoso no nunca he sido celoso Sagitario nunca va a ser celoso somos independientes voladores libres dejamos libre a la gente nunca obligamos a nada a nadie no nos gusta el free spirit una cosa que pudieras haber hecho traumática no les dices pero a mí sí me lo hicieron los hombres traumático porque conmigo fueron celosísimos a más no poder y por eso en últimas fechas podría decir desde la última persona que decidí dejar porque yo siempre he dejado a los hombres a mí nunca me ha dejado un hombre bueno podría decir que nunca me ha dejado nadie suena medio fuerte porque también a mi mujer la dejé pero fue por otras razones o sea a ella no la dejé más bien fueron las circunstancias ella no lo hubiese dejado si eso no hubiera pasado yo me hubiera casado y ahorita estaríamos platicando de mis hijos y de ella o sea pero a los hombres nunca les abrí la puerta para eso ni se las he abierto o sea ha sido como de quieres andar conmigo órale va pero a mí no me pidas exclusividad no me pidas esto no me pidas el otro no me pidas que dormamos en el mismo cuarto así eh o sea como reglas desde el principio y si quieres y si no pues no hay si fuerte en ese sentido yo tengo que reconocer que si he sido como muy pues sí tajante desde el principio y quizás porque cuando yo luego luego ya me doy cuenta que era gay me trató de ligar un cuate mucho más grande que yo después de la situación que pasó que hizo que me diga un cuate mucho más grande que yo y entonces yo creo que yo generé un escudo porque como yo era mucho más chico yo dije no o sea tú quieres andar conmigo ya pues el pollito ahí sí ya me ligué este chavito no sé qué pues conmigo ya te topaste con pared y él estaba tan clavado de mí que fue la primera relación un cuate un hijo de alguien pues sí muy 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 importante en este país y era muy chistoso porque yo le decía si vamos a viajar a mí me pones en un lugar aparte tú no duermes conmigo y si vamos esto y no me va a dar un beso y así me lo traje durante dos años y aguantó eh hasta que yo lo dejé porque pues ya realmente a mí no me movía fue como mi primer podríamos decir como mi primer invitación al mundo a este mundo no fuera de la aventurilla que fue la que se dio para que yo me diera cuenta que ese sí era con alguien de mi edad pero pero ya así como así y no y nunca y si digo porque todavía me lo encuentro y me dice nunca puedo creer nunca he conocido un hombre como tú que no me dejaste darte un beso entonces no yo era como de no y si quieres andar conmigo pues sí vamos a cenar íbamos aquí íbamos allá íbamos de viaje pero no entonces con los hombres sí puse siempre un un límite sí yo creo que porque en mi conciencia sabía como hombre que soy también porque no te divorcias de ser hombre y viendo a todos los demás hombres yo viviendo siempre en un mundo heterosexual pues decía estos güeyes pues son tremendos ¿no? o sea pintan cuernos hacen esto hacen el otro pues yo veía como era la cosa ¿no? entonces yo dije no, 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 no yo eso sí que no o sea como que no me latía no, no me latía y la última pareja que tuve fue ocho años y él te diría no, mira desde que yo empecé a andar con Eddy sabía que Eddy no estaba enamorado de mí yo me encapriché con Eddy a más no poder así te lo diría y el cuate todo el tiempo me dio señales de que pues no íbamos a avanzar demasiado ¿no? y entonces yo digo qué feo estar en una y yo lo digo a mí qué feo estar en una relación donde tú estás consciente que tú amas y la otra persona o te ama así se está dando migajas sí y entonces yo lo dejé o sea yo he dejado a todos pero este último pues también ¿no? y cuando lo dejé él no entendía por qué y le dije mira ya llegamos a un grado y ese si no digo su nombre aparte es alguien que quiero mucho y que nos llevamos porque yo con nadie he terminado nunca más ay sí también bendito Dios le dije yo te estoy viendo como de arriba como los toros desde la barrera y estoy viendo que esos toros están celosos ya tienen la autoestima baja ya están en un problema grave donde se están cirugiando o sea ya él ya había entrado en un problema de cirugías completas o sea mi persona ya le generaba sin que yo hiciera nada mi persona y la seguridad que yo tengo como siempre he sido a él ya le generaba una baja autoestima cuando él sin ahondar mucho para no dar detalles perdón y tengo que reconocerlo él era el guapo de la relación el modelo de la relación modelo te estoy hablando modelo modelo internacional no modelo internacional él fue el que me persiguió él era mucho más chico que yo yo no pero él era el guapo él era el modelo él era el chulo precioso aparte un tipazo porque hay que reconocerlo tipazo excelente persona excelente pareja pero le troné sin querer no me preguntes pero para que veas cuando tú quieres alguien es que creo que ese concepto no se habla mucho cuando alguien quiere mucho a alguien de querer y tú te das cuenta que sin querer le puedes estar haciendo daño lo dejas lo dejas dicen que las personas no deben dejar nunca cicatrices deben de dejar huella ¿hay alguna persona en tu vida que te haya dejado cicatriz? no cicatriz pero si hay personas que me he sorprendido de su capacidad de de quererle hacer daño a los demás si tengo que reconocerlo y si me he quedado digo he aprendido de todo eso por eso digo que yo no juzgo como antropólogo social observo y digo nunca pensé que un ser humano quizás por mi por eso que podría a lo mejor pecar de de no es inocente pues y de ingenuo a lo mejor o de haber vivido en una familia distinta con con muy como vivieron bueno mi familia es una familia que nos entendemos todos ¿no? y no nos juzgamos entonces nos entendemos todos bien y creo que es porque no hay juicio de por medio entonces no creía que podía yo ver esa gran pues no voy a decir maldad porque yo no creo que hay gente mala creo que por cosas que les van pasando en la vida infancias no resueltas adolescencias no resueltas familias no resueltas matrimonios no resueltas todo lo no resuelto que van teniendo trabajos no resueltos relaciones de pareja no resueltas pues se va haciendo como un buche de piedritas ¿no? y entonces a veces avientan piedras en vez de aventar flores ¿no? es mi punto de vista y hay que como que sacarles las piedras ese es el trabajo que gusta hacer con la gente ¿no? me sorprendí cuando vi de lo que alguien era capaz por dinero sí me sorprendí cuando me di cuenta de lo que era estar secuestrado y entender es muy fuerte porque esto casi no lo he platicado re hecho no lo he platicado es algo que todavía me cuesta platicar lo platicamos poquito entender voy a decir es que es fuertísimo ni siquiera todavía me sale creo que son cosas que todavía me salen a solas y no me salen en público entender a mis secuestradores que fuerte entender a mis secuestradores meterme en su vida que me platicaran que nos hiciéramos amigos que en un momento me hubiera pasado a sus zapatos y hubiera entendido por qué estaban ahí y sin querer hasta los estuviera justificando en mi cabeza ¿hace cuánto fue? es que fueron dos veces bendito Dios ya ha pasado bastante tiempo uno yo que tenía como que habrán sido como 17 18 y la otra fue la última en el 2002 que vendrían siendo hace cuántos años 21 21 años dos veces dos veces me pasó y por necio porque yo prometí que nunca me iba de México y hasta la fecha mi mamá vive en Los Ángeles mi familia los otros viven en Puerto Vallarta otros en San Diego yo de México no me he querido yo amo este país como o sea yo sí de verdad tengo mucho amor por este país y mucho arraigo mucho por lo que me metieron mis abuelos y por por muchas cosas este país vale oro y la gente vale oro a mí me costó trabajo en entender post que bendito Dios creo que también por la pues no puedo saberlo si fue por la gran relación en este segundo secuestro que logramos hacer un bonding que fuerte es que creo que estas cosas mucha gente no las podría entender cuando alguien que estuvo secuestrado te dice pues hice un bonding con mis secuestradores y cuando digo bonding en inglés espero que lo diga en inglés un vínculo emocional un vínculo ¿cuánto tiempo estuviste secuestrado? bastante bastante tiempecito o sea meses sí y luego me tuvieron que sacar o sea estaba todo tan tan delicado que me tuvieron a mí que sacar estoy hablando 2012 ese último segundo secuestro tuvieron que sacar una camioneta tapada de México en un avión bueno fue una cosa y me tuvieron que alejar como si te arranque o sea ya había yo estado arrancado por el secuestro e inmediatamente liberado arrancado otra vez y votado en Estados Unidos de no poder venir dadas las circunstancias tan delicadas que estaban en todo el tema de las pesquisas ¿no? de estas gentes ¿no? entonces sí fue fuerte pero pues como siempre he sido como duro regresé luego luego le dije a mi papá y a mi mamá me vale así fue ahí sí puedo decir la grosería me vale digo así nos te digo que es muy abierta la relación me vale voy a regresar y pues ok pero entonces necesitas tener muchísima seguridad y estuve dispuesto a todo acepté hay mucha gente que me critica por eso no puedes ir por la vida explicándole a todo el mundo por qué tienes a lo mejor un grupo de gente cuidándote ¿no? creo que es como algo que hasta es sería baja autoestima mía tener que estarme justificando con todo el mundo y además dos sí yo siempre a mí me gusta saber qué tres palabras te definen ¿no? a mí me define pasión justicia y curiosidad y entonces yo a ti sobre todo te veo y la cuarta es libertad y en tu caso lo primero que veo es libre entonces si a alguien le quitas lo que es de lo que está hecho si fueras una piedra serías libertad que te lo quite ¿pero qué crees? por eso digo que es muy fuerte y apenas lo estoy platicando o sea entre dentro de mí yo lo sé pero no lo he externado para mí mi mayor emoción era hablar con ellos me gustaba hablar con ellos lo único para mí mi mayor castigo ese tiempo que estuve así es no tener con quien hablar o sea bien raro quería saber de ellos quería entender tenía que saber por qué tenía que saber cómo habían llegado a dedicarse a eso cómo estaba el sistema cómo funcionaba y la verdad es que eso me lo voy a llevar a la tumba lo peor es que me llegó tanto vínculo que me lograron confesar realmente cómo funcionaba y es espeluznante es espeluznante que supiéramos esta industria del secuestro cómo está conformada es una industria es una industria por supuesto que es una industria y por supuesto que hay muchos sectores voy a decir involucrados en ello para que se pueda llevar a cabo con éxito y para que la justicia pues en muchos casos no vaya por ellos con eso resumo todo porque nunca voy a entrar en detalles me lo llevo para mi tumba fue impresionante para mí esa experiencia sé que la tenía que vivir porque la segunda fue más fuerte que la primera la primera fue más dura en el sentido que fue la primera vez y fue pues es una experiencia nueva ¿no? y aparte sin querer en la primera me lastimaron porque me enterraron un fierro acá y entonces empecé yo a pues a sangrar muy fuerte y no lo hicieron a propósito fue sin querer me aventaron contra el piso y como habían quitado el asiento de donde me llevaban se quedó el fierro de abajo entonces me metieron contra el piso con el estómago y entonces eso fue en la primera o sea el primer evento y pues entonces ahí fue más delicado porque se me infectó la herida pero pues ahí fue mucho más corto la segunda fue pues sí la segunda fue más fuerte o sea la segunda fue fue como podríamos decir un par de aguas en mi vida pero no para víctima ¿eh? para no es que no no me siento víctima yo sigo saliendo a la vida y voy a todos lados y hago de todo y por supuesto que a lo mejor cuidado pero saludo a todos voy con todos y me siento en todos lados voy con todos lados y porque yo sí creo muchísimo también en Dios y sé que si Dios me ha puesto tantas pruebas así como se las puso a mis abuelos con un campo de concentración y después la bonita familia que hicieron y lo alegres que eran sé que aunque suene esto citrillado Dios no te manda algo que no puedas soportar yo no lo he querido soportar yo lo he querido disfrutar aunque sea dolor suena bien raro pero el dolor también no es que se disfrute se padece pero se termina disfrutando cuando te trae aprendizaje y cuando le puedes dar a los demás algo sobre ello y fíjate y ahora mi pregunta es ¿puedes querer a una persona mala? yo creo que a mí me cuesta el término persona mala ay yo creo fíjate ahí creo que se hacen es que yo no creo que alguien naciese y fuese malo yo creo que empieza la mala vida y lo y como por eso digo infancias no resueltas es que a ver si por ejemplo naces y tu mamá a lo mejor no te quiere desde que no te quiere porque hay muchos hijos que no los quieren son hijos rechazados desde bebé y luego de hijo no te quiere y te está haciendo sentir que no vales y te dice cosas horribles pero luego vas a la escuela y sucede lo mismo pero tampoco tienes apoyo en casa y no tienes a nadie entonces empiezas a agarrar un rage un coraje ante la vida que llega un momento en debullición que lo quieres soltar con todo mundo yo sé que es una óptica muy difícil de ver a las personas y a mí me dicen hasta me lo ponen en las redes Eddie ¿cómo les puedes contestar así después de todo lo que están escribiendo? yo les digo es que de verdad no es que entiendo que está mal lo que están haciendo porque no se puede justificar la maldad pero lo hacen a través del filtro de su vida pero creo que de verdad han tenido unas vidas muy miserables te dejo ahí un punto de reflexión yo sí creo que hay mucha gente que tuvo una infancia muy desgraciada y eso les hizo volverse sociópatas no psicópatas sociópatas que es distinto los sociópatas son personas que han tenido muchos daños en su infancia no son conscientes de que hacen daño a todo el mundo incluso lo pueden disfrutar pero hay una minoría de gente que todavía la quieren eso es un sociópatas pero igual que hay gente que nace buena 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 una minoría chiquitísima el resto estamos ahí en medio ahí está hay gente a mí me tocó ver gente verdaderamente mala o sea yo era de esa idea russoniana de que el hombre era bueno por naturaleza y luego pues dependiendo de las circunstancias y me di cuenta que hay gente que verdaderamente pues son psicópatas pues imagínate nada más pero es que yo también descubrí mucho algo en este tipo por ejemplo de experiencias que esa gente que alguien podría decir no pues es que alguien que hace eso es muy malo y cuando empiezas a ver su vida empiezas a platicar con ellos te empiezan a contar todo lo que pasaron el papá borracho madreándose a la mamá o sea unas historias tan fuertes que no estoy justificando no no la entiendes claro estás entendiendo pero es donde digo y de repente te das cuenta que esa persona que a lo mejor te está haciendo daño al mismo tiempo también encontró en ti un amigo que duro por eso digo o sea yo no podría repetir las últimas palabras de estas personas pero fueron para mí una cosa decir ¿cómo? o sea tú imagínate que lo último fue prométenos algo si te volvemos a encontrar en la calle nos vas a saludar porque nosotros si te vamos a saludar imagínate que fuerte es fuertísimo nunca los he vuelto a ver pero es fuerte porque yo creo que es donde yo me doy cuenta que hasta en ellos híjole fíjate es que es fuerte me cuesta trabajo repetirlo hasta a mí mismo porque pareciera una justificación y no lo es pero es como que hasta esa maldad también había bondad en esos seres que fuerte pero lo tengo que aceptar quizás un resquicio una esquina a lo mejor tapada plagada de tierra y de maldad pero si había bondad y si creo que hay bondad entre todos los seres humanos y muchos más bien hacen la maldad por una falta gravísima de conciencia porque yo a veces le pregunto a alguien oye pero por qué hiciste esto o sea cosas como más cotidianas pero por qué hiciste eso por qué le hiciste eso si tú eres una persona es que de verdad no me di cuenta está mal y entonces ya es donde yo les digo ok pero no puedes vivir no puedes navegar en el barco del no me di cuenta porque le vas a hacer mucho daño a mucha gente tienes que empezar a tener accountability o sea responsabilidad de tus actos entonces a mí me gusta mucho trabajar con la gente o sea trabajar hasta con se vuelve hasta un reto para mí cuando veo una personita en un entorno muy negativo porque si me doy cuenta que en muchos casos si los puedes sacar adelante y cuesta y cuesta trabajo pero es lo que tú dijiste al principio de esta entrevista habemos gente que nos fascina ver florecer a los demás y a lo mejor eso también nos da plenitud y florecimiento a nosotros o sea para mí ver a una persona que estaba prácticamente de esas gentes que te dicen es que ya está perdido ya es caso perdido o ya esto y de pronto empezar a trabajar y darte cuenta que si se puede que claro que es una chambota que claro que son muchas pláticas que claro que es mucho trabajo de también entender su realidad porque si tú no entiendes la realidad desde cómo nacieron cómo vivieron no vas a sus entornos no los visitas no entiendes todas las vicisitudes carencias y mil cosas que les pasan a los seres humanos en general lo más fácil es sentarse en una entrevista como una actriz que no voy a mencionar su nombre y decir los mexicanos son unos buenos para nada unos huevones unos muertos tú sabes a mí cómo me dolió esa frase y no digo el nombre porque no interesa eso eso es lo de menos me duele más lo otro y es donde digo esta señora nunca se ha tomado la molestia de irse a la sierra o irse a un poblado o irse a un lugar hasta urbano en los asentamientos y darse cuenta y sentarse en una banca o al medio de un puente o abajo y no sentarse pero ay pobrecito no hablar con ellos a preguntarles cómo fue su vida a que te platiquen vas a entender tantas cosas que mucha gente no entiende y por eso cuando a mí me voltean a ver y dicen pero como un monigote vestido así y vestido de mar no entienden nada más es más difícil quererles explicar y a veces no hay necesidad de explicarlo no creo que ya cuando conoces al monigote pues entonces ya dices ah pues resulta que no hay que juzgar los libros por la portada no mejor vemos la portada nos leemos el prólogo luego leemos el libro y luego ya damos si queremos nuestra sinapsis pero creo que también el ser humano y hablando de estos tiempos estamos en un error bien grave estamos todo con el juicio juicio sumario bueno desde desde la red o sea basta ya porque no nos vamos a entender y el problema es que si no nos entendemos rápido y esto lo digo en serio así yo ya no esté en este mundo y que se quede grabado si no nos entendemos rápido nos vamos a destruir entre nosotros gravemente y con eso no significa que nos vamos a matar todos los unos a los otros por medio de armas es que puede ser por drogas puede ser por estupefacientes puede ser por ansiedad puede ser por depresión puede ser todo combinado en un cóctel como lo porque se vuelve un cóctel emocional y de químicos y de todo puede ser por tristeza puede ser por apatía puede ser porque la inteligencia artificial haga que ya no tengamos relaciones humanas o sea está cañón y no lo digo como víctimas vuelvo a decir aquí no habemos víctimas señores no somos víctimas y esto habla la humanidad nosotros tenemos que tomar responsabilidad del momento que estamos viviendo y de la vida que se nos dio y no venimos aquí a pasearla y a merecernos todo venimos a hacer algo y realmente y si vemos que la humanidad se está yendo al traste y se está yendo a la basura ¿qué estamos esperando en colectivo para rescatarla? back to basics hay que regresar a muchas cosas de atrás hay que recopilar muchas cosas que eran valores que valían la pena hay que recopilar las relaciones personales hay que recopilar la empatía y si no lo hacemos de verdad y por eso digo que se quede grabado va a ser muy triste a lo mejor uno no lo vea pero va a ser muy triste porque lo más bonito son las relaciones humanas y eso no lo cambia nadie y se está degradando y se está terminando y ahora pareciera que la ley del más fuerte está viendo a quien aplastan y todo es aplastar y la competitividad mal entendida porque es como la competitividad es sana es como cuando pones a unos deportistas a competir ¿no? pues sanamente y pues el que mejor lo hizo pues ganó pero si el deportista le mete el pie si el deportista si la del ballet le busca como le pone mantequilla para que se tuerza el pie o sea si tú estás buscando sobresalir haciendo para abajo el otro eso no se llama sobresalir y se los voy a poner pictóricamente porque me encanta mira sobresalir pues es tú hacer así ¿no? pero no estás aplastando al otro pero si sobresalir es hacer así y te bajaste al otro y te quedaste tú aquí tú no sobresaliste tú hasta te bajaste tú bajaste entonces hay que entender por eso me encanta la frase del te digo el programa que estoy por estrenar dejando huellas sin pisar a nadie eso es o sea deja la huella crece sobresale ayuda a los demás pero no aplastes a nadie caray en tu camino ¿no? o sea y sabes ahora esto es una confesión mía yo después de los programas que hago voy a terapia porque yo no sé que me ha pasado que estoy en un grado de conciencia tan grande de tanta gente que lo está pasando verdaderamente mal que me estaba afectando a mi vida personal entonces yo creo que ¿tú sí te lo llevabas? es que me lo no es que ya me lo lleve es que hay tanta gente que verdaderamente lo está pasando mal y crear un espacio para ello y que ese espacio pues para que te hagas una idea a mi en youtube me tiene limitada la monetización y el dinero me vale pero me quita el alcance ¿no? entonces yo creo que lo que a mi me sirvió a la larga es entender que es lo que yo puedo hacer dentro de mi trinchera y mi forma de pensar cambió diciendo bueno todos los días pase lo que pase voy a seguir haciendo lo que yo creo que está bien claro y más por los demás y en el momento que yo lo deje habré perdido si no lo dejo más allá de que sean uno quinientos o cinco mil me siento bien ¿no? pero lo que tú estás diciendo ahora mismo a mí me toca muchísimo no sabes cuánto y me ha tocado muchas lágrimas rarísimo yo no soy yo siempre he sido consciente pero no a este grado y es que como no hagamos algo entre todos nos vamos a hundir y aquí estamos funcionando como el Titanic a ver quién se tira y esta si no funciona y tú dirías oye y te ocupa o te preocupa por ti te diría la verdad no por mí me preocupa por todos esos jóvenes que todos los días me topo que todos los días se acercan que todos los días te dicen oye una foto y te empiezan a decir es que tú me has hecho ver las cosas diferentes y yo digo híjole es que por favor plaguemos influencers de este tipo en las redes ¿por qué no sale una grupo no quiero decir camada porque es de perritos una generación de jóvenes que digan se acabó vamos a ser una generación de influencers hacia lo positivo hacia recopilar todas las relaciones humanas los valores el amor propio el amor a los demás el saber que puedes tener cosas pero que no le das lo que dijimos que se rompa toda la cadena mercadológica de marquitis aguditis y de dinero y de elitismo y de clasismo y de racismo de que eres lo que tienes o eres del color del pelo que tienes o eres del color de la piel o sea todo esto tiene que terminar y creo que hay unos jóvenes que sí quieren así como empezaron con esto de la ropa reciclada y de buscar tener como cosas con la moda con la segunda mano o sea cosas también he visto de los jóvenes como cositas que quieren hacer por el planeta y no tan jóvenes los cuarentinos claro entre todos pero como que esta generación que tenemos ahí es la que yo siento ahorita que tenemos que salvar porque si no salvamos a ellos ya no salvamos a la que sigue porque ellos van a ser los siguientes padres de familia entonces si ellos crecen así estamos destinados a dejar aunque no estemos nosotros aquí estamos destinados a dejar un mundo caótico y es muy más que preocupante es urgente y ocupante entonces hagámoslo y pues hoy se te sentó aquí en la silla alguien que no te viene a decir más que las cosas marchan bien están muy bien yo no soy víctima nunca me sentaré en una silla a ser víctima nunca he sido víctima en mi vida me he sentado ni me he sentido víctima creo que más interesante que decir sentado en mi vida me he sentido víctima porque siempre que me pasa es como de y a ver y ahora y la solución y a veces si te digo la gente que chambea con uno dice es que me impresiona la forma que le dan de comer o sea como de no sé yo pesaba 170 kilos también y un día dije vámonos y ahí lo hiciste se acabó natación esto el otro aquello edi nos queda otro programa porque sé que tienes un proyecto muy bonito de ropa deportiva y además tengo una mujer que es ciega y que necesita apoyo de una marca como la tuya ella es campeona de crossfit y me vas a mandar el de este para que luego porque no tenemos que esperar al otro programa la apoyamos ya por favor te lo pido yo en su nombre porque es una tía muy luchona tengo una colección de ropa ya es moderna pero con braille justamente y aparte está hecha para que la demás gente también aprenda también aprenda entonces toque algo que me gustó ahorita el centro comercial de aquí es que todo el piso tiene para la gente que no ve no sé si si ya lo visitaste no lo he visitado está maravilloso yo por consejo de Alejandro me dijo mira salí de Televisa grabar y me dijo vete aquí unas horas aquí al centro comercial le dije mira qué bonito que hicieron esto para que todos los que no ven puedan caminar el centro comercial y entonces tiene las indicaciones de fierro para que por medio de él vaya vaya sintiendo y pueda ir caminando y pueda ir pues transitando de una mejor manera me gustó mucho y no hay coincidencias hay diocidencias te voy a decir justo antes de venir aquí puedes preguntar ahorita a mi gente ya estaba saliendo de ese centro comercial se abre el elevador y una señora sale y me dice le conté no puedo creer que te estoy viendo aquí después de tantos años le digo ay hola cómo estás señora me dice tú me salvaste me salvaste la vida te acuerdas muy bien que yo fan de tu programa y estaba desahuciada y te empecé a mandar todos los videos del hospital desahuciada y el día que me iba a operar fuiste y dijiste y me garantizaste que yo iba a salir bien mírame aquí aquí estoy con mi marido y estoy viva gracias a ti y me dio la le dije no es gracias a mí es gracias a usted me dice no pero tú me diste toda esa fuerza que yo necesitaba y dije y mire quién iba a decir que años después yo iba a estar también enfermo y eme aquí más vivo que nunca entonces lo que le trato nada más de mandar este mensaje a ti a la gente y a todos es no den las cosas por dadas no den las cosas por sentadas no crean que merecen todo mejor busquen la forma en la que valoren agradezcan yo siempre he dicho que ser bien nacido es ser agradecido y creo que es una gran frase también y eso me toca a mí Eddie Small al contrario muchísimas gracias al contrario gracias y pues estoy seguro que nos vamos a estar viendo mucho porque aparte encajas muy bien en un nuevo proyecto así que yo feliz me va a encantar también que vengas a colaborar con nosotros y creo que a ti te va a fascinar a mí me va a fascinar con una óptica muy bonita también hacia en ese programa vamos a tener toda una plataforma de para las adicciones tanto al alcohol como a lo que es estupefacientes y drogas y tenemos bueno en el grupo hay una fundación que ya está puesta y hoy cada mes se rehabilitan 600 jóvenes en ese grupo y está hecho en forma de un kibbutz como si fuera en Israel donde desde que te meten al lugar donde estuvo tu abuela con tu abuelo donde te meten al lugar y el que va a rehabilitarse aprende a sembrar aprende a sembrar su comida aprende a la cocina aprende a talleres de barro talleres de temas también temazcal aprende todo 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 para que cuando sale rehabilitado salga también con una óptica de quererse reinsertar a la sociedad y pues a ti muchísimas gracias es un placer pues también decirle a la audiencia que sigan creyendo en ellos mismos que se amen mucho que no permita que nadie les diga que no pueden o que no son suficiente y que ustedes tampoco jamás salgan a decirle a nadie que no pueden o no es suficiente porque creo que a final de cuentas también a veces a la gente le gusta ser la víctima pero también hace hay que decirles ni que te lo hagan ni que te lo hagas pues Eddie Small yo no creo en las etiquetas creo en los colores cada persona en el mundo tiene un color y tú tienes un color bellísimo muchas gracias igualmente te quiero que bonito yo también precioso programa que bonito es Gracias por ver el video.